Dice aquí, ¿cuál es la diferencia central entre proyecto de Estado plurinacional del movimiento afrodescendiente ecuatoriano y del movimiento indígena? Diferencia central. Bueno, en primer lugar, la pregunta que antecede a esto, que estoy seguro que no es la pregunta del quien la escribió, sino una pregunta anterior, y es, ¿los afrodescendientes tienen propuesta al Estado plurinacional? Ese es, de fondo. Y yo quiero contarles que en 1804 ocurrió algo muy importante en América, si saben qué pasó en 1804, fue la Revolución Haitiana. Y la Revolución Haitiana de 1804 fue al margen de otras revoluciones importantes que se hicieron a finales del siglo XVIII, que fue la independencia de los Estados Unidos, que fue una revolución importante, y la Revolución Francesa de 1789. Resulta que la Revolución Haitiana comenzó en 1750 y algo, con el llamado de los tambores en el monte Boisca y Mam. Pueden leer el cuayambado de Alejo Carpentier o el reino de este mundo, para que ustedes entiendan la epopeya de lo que significó la Revolución Haitiana. Pero, fundamentalmente, la Revolución Haitiana fue mucho más profunda que la Revolución Francesa, por un detalle importante, y es que la Revolución Francesa de igualdad, igualdad, fraternidad y libertad fue para los blancos, no fueron para las colonias esclavizadas de Francia. Más bien, la Revolución Haitiana lo que hizo fue, primero, acabar con la estructura social-racial del Caribe, que planteaba pequeños esclavos, mulatos, pequeños mulatos, mulatos grandes, blancos pequeños, blancos grandes. Esa estructura racial que se estableció en Haití, fue destruida por la Revolución Haitiana de Toussaint Louverture y Henry Christopher Jean Jacques de Salines. Y planteó acabar con la relación de raza como elemento fundamental para estructurar una nación. Por eso, la Constitución de Haití declaró que todos los haitianos eran negros y que todo el que pisara Haití era libre. De ahí la profundidad de la Revolución Haitiana, más allá de la Revolución Francesa. Eso está en el libro El Marxismo Negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que los afrodescendientes o los descendientes de esclavo nos planteamos muy tempranamente la construcción de un Estado en América distinto a la visión de los Estados burgueses que finalmente en América Latina vino a tener desarrollo 50 años o 30 años después. Pero gracias al apoyo de Haití fue que se logró el establecimiento de los Estados Naciones en América. Porque fue Alejandro Petión, el tercer rey de Haití, quien apoyó a Simón Bolívar y a San Martín para hacer las campañas libertadoras en América. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la afrodescendencia siempre se planteó una visión de Estado distinto al Estado liberal burgués blanco europeo. Esa fue nuestra premisa fundamental. Y nosotros tenemos una concepción mucho más profunda de la igualdad y de la libertad de los seres humanos. Porque lo que creemos y luchamos hasta hoy es la igualdad absoluta, sin distinción de ninguna naturaleza. Quizás puede ser algo utópico, como dice Tomás Moro en su libro sobre la utopía. Quizás puede ser algo utópico de pensar una nación o un Estado con igualdades. Yo creo que no serían igualdades de clase, sino igualdades de identidad e igualdad ciudadana. Yo creo que ahí coincidimos con el movimiento indígena en plantear un modelo de Estado-Nación sin la estructura racial, social, que se incubó desde el Estado burgués. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? No sé si haya una diferencia, pero los afrodescendientes hoy en día estamos planteando una tesis fundamental, gracias a profesor Ortiz, quien la mencionó, son las reparaciones. Nosotros estamos hablando de que Occidente y el Estado ecuatoriano tienen que reparar a los afrodescendientes por la esclavitud. Y ni siquiera por la esclavitud, sino por la injusticia de la ley de abolición de la esclavitud de 1852. Porque esa ley es el origen de todos los males, de las desigualdades estructurales que tenemos en el país. Porque esa ley, en lugar de indemnizar y de reparar el daño por la esclavitud a los esclavos, lo que hizo fue indemnizar a los blancos, a los dueños de los esclavos. Porque sencillamente, como dice Achille Mbembe, los negros, los africanos, no eran seres humanos, sino que eran hombre metal, hombre pieza. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos una idea de Estado plurinacional en la medida en que construyamos una sociedad quizás utópica, pero en igualdad. ¡Gracias!